Estas imágenes inolvidables para todos los peruanos mostraban tal vez los momentos más emocionantes de la incursión militar la tan esperada salida de los rehenes Yo siento la liberación en el momento en el cual salto a la terraza o sea, ahí ya no me importa, viva o muera, ya estoy libre Recuerdo que uno de los compañeros de los rehenes me dice, estás herido, yo le digo, no importa, estamos libres Pero no aparece No sé si como si no hubiera caído en la suela No hubiera caído en la suela Uno a uno, los rehenes fueron saliendo hacia los puntos planificados con anterioridad No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Pégrense al suelo, despacio, despacio! ¡Eh, eh! ¡Por acá, por acá! El impacto fue tan grande para ellos que no supieron ni cómo reaccionar Luego del shock inicial, todos se fueron dando cuenta que el sueño se había hecho realidad Estaban en libertad Estaban en libertad Algunos caminando con dificultad Otros en camilla Se alejaban de esa fría prisión respirando aires de libertad Muchos no podían ver bien Él solo cegaba y por fin les acariciaba el rostro después de cuatro meses Lamentablemente, dos valerosos comandos murieron en este impresionante rescate Que el Perú y el mundo vieron en vivo y en directo Finalmente, cae el símbolo del terror que había flameado en la azotea de la residencia Intentando demostrar un dominio y poder inexistentes sobre todos los peruanos Esa bandera fue arrancada y lanzada en señal de victoria Fueron 34 minutos inolvidables La operación chavista La operación chavín de Huantar había finalizado Historia, historia, historia La llamada y hermosa nación 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 Su audacia y hermosa nación Su audacia y determinación estremeció a todos Su corazón Palpitó vibrante por el Perú Hizo historia con su valor y coraje Como garante de la paz y la defensa nacional Se llenó de gloria porque enfrentó a la muerte en su lucha por la patria Impactó al mundo Como la operación militar de rescate de rehenes más exitosa de la historia Sorprendió a todos por su rapidez y perfección 1997 2016 Un solo puño Un solo corazón Chavín de Huantar 19 años de orgullo nacional Un saludo 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 Gracias. 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 Gracias.